Cagatay Ulusoy, déjame en paz, no interfieras en nuestra vida privada. Hizo una dura declaración. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Cagatay Ulusoy es de noche. Momentos de pánico. Cagatay Ulusoy estuvo en el Hotel Bebek la noche anterior. El famoso actor, que salió del hotel con sus amigos, volvió al interior cuando vio a los periodistas en la puerta. Ulusoy salió del hotel en un taxi marítimo para evitar ser visto. Despertó curiosidad la identidad de la joven que salió y subió a su auto ocultando su rostro tras la actriz. Cuando Cagatay Ulusoy salió silenciosamente del Hotel Bebek, sus ojos brillaban como una estrella que brilla por el cansancio en el vehículo en el que se encontraba. Mientras huía de la multitud y de los periodistas, había una mujer joven a su lado. Para aquellos que se preguntan quién es, esta noche ocultaba un secreto. Mientras reinaba el silencio dentro del vehículo, ambos disfrutaban del silencio debido al cansancio. Sin embargo, existía un vínculo misterioso entre las sombras. Quizás esta noche no fuera una cita cualquiera. Quizás esta noche fuera el presagio de un nuevo comienzo. Se estaba preparando para cerrar los ojos y escuchar las historias secretas en el silencio. La intensa persecución de la prensa sensacionalista sobre la vida privada de Cagatay Ulusoy nunca cesó. Un día, se vio al famoso actor divirtiéndose con sus amigos. Sin embargo, lo que parecía un simple entretenimiento nocturno causó un gran revuelo en la prensa sensacionalista. Las imágenes de la noche se convirtieron en noticias exageradas que adornan los titulares. Los tabloides escribieron, la noche de Cagatay, escándalo o entretenimiento. Estaba lleno de títulos ambiciosos como. Algunos comentaristas de revistas incluso afirmaron que este simple encuentro en realidad tenía un significado más profundo. Surgieron acusaciones, se ha revelado el amor secreto de Cagatay, quien es la nueva cita del famoso actor. Especulaciones como estas llegaron a los titulares. Cagatay arremetió contra todas estas afirmaciones exageradas. Estaba cansado de que la prensa se entrometiera en su vida privada. Acababa de pasar una noche divertida con amigos, pero la prensa sensacionalista había distorsionado su simplicidad. Esta vez no se quedó callado sino que desafió directamente a la prensa sensacionalista. Déjame en paz, no interfieras en nuestra vida privada. Hizo una dura declaración. Sin embargo, el mundo sensacionalista no se quedó callado, estaba decidido a convertir cada incidente en un escándalo mayor de lo que ya era. El rostro de Cagatay Ulusoy estaba borroso debido al cansancio y la decepción. La persistente persecución de la prensa sensacionalista lo había acorralado, superando los límites de su vida privada. Lo que alguna vez había sido una noche de diversión tranquila ahora aparecía en los titulares. Mientras disfrutaba de las ventajas de la celebridad, también quería vivir sus momentos especiales como una persona normal. En la oscuridad de la noche, mientras el sentimiento de soledad lo rodeaba, lo único que rompió el silencio fue que la chispa dentro de él no se apagaba. Quizás estos tiempos difíciles fueron para él una oportunidad de comprender el valor de las verdaderas amistades. Todavía había esperanza en sus ojos perdidos entre las estrellas. Tal vez esta noche sería el comienzo donde las verdaderas amistades y la sinceridad sincera encontrarían su luz. La voz de Cagatay Ulusoy ahogó el sonido de micrófonos y cámaras. Sus ojos brillaban de fatiga e ira. El estrecho escrutinio de la prensa sensacionalista y la sensación de vigilancia constante lo volvían loco. Un día, mientras estaba sentado con sus amigos en un café corriente, fue atacado por la prensa. Los miembros de la prensa apuntaron con sus cámaras y micrófonos como si estuvieran informando sobre un evento que amenazaba la seguridad nacional. Cagatay habló con la voz temblorosa de ira, déjame en paz, no interfieras en nuestra vida privada. Dicho, sus amigos lo apoyaron y pidieron a la prensa que los dejaran en paz. Los miembros de la prensa lo miraron sorprendidos por un momento y luego se guiñaron un ojo. Este debut de Cagatay podría haber sido el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas. Tal vez ya no habría tanta interferencia en la vida privada de las celebridades. La brillante sonrisa de Cagatay Ulusoy en la alfombra roja no fue suficiente para ocultar los complejos sentimientos que albergaba. La constante persecución y las noticias exageradas de la prensa sensacionalista empezaban a molestarle. Un día, mientras el famoso actor tomaba café en un café corriente, un periodista se le acercó. Señor Cagatay, últimamente ha aparecido con frecuencia en los titulares de las revistas. ¿Qué opina de esto? Preguntó. Los ojos de Cagatay se oscurecieron levemente y respiró hondo. Siempre he tratado de ser respetuoso con los tabloides, pero ahora me despierto con noticias muy exageradas, dijo finalmente. Estas palabras inmediatamente resonaron en el mundo de las revistas. Los miembros de la prensa publicaron la declaración de Cagatay en sus titulares con fuentes de gran tamaño. Sin embargo, algunos criticaron su declaración y reaccionaron diciendo, está en la naturaleza del trabajo revelar la vida privada de las celebridades. Cagatay se levantó silenciosamente de su jaula y se alejó. Quizás esta afirmación se deba a su contacto con la prensa sensacionalista, fue el comienzo de una nueva era en la relación. Ahora esperaba despertar con una vida privada más limitada y noticias menos extravagantes. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.